Muy estimados amigos, Salve María. Suscríbanse a la hermosa revista Heraldos del Evangelio. La revista Heraldos del Evangelio nació del pensamiento y del corazón de nuestro fundador, Monseñor Juan Escognamiglio Cladías. Los articulistas de la revista Heraldos del Evangelio, que son sacerdotes, hermanos y religiosas, se esmeran en darle un bálsamo espiritual que le ayude a usted en su caminar en este valle de lágrimas. Todos los meses, usted recibirá directamente en su casa un ejemplar de la revista con lo siguiente. Artículos de contemplación y meditación, la palabra de los papas, comentario del Evangelio, historia para niños o adultos llenos de fe. Y si no fuera poco, la revista está obsequiando a sus suscriptores una hermosa imagen de la Virgen de Fátima de 25 centímetros en resina. Envíenos ahora mismo su número de teléfono. Uno de nuestros colaboradores se pondrá en contacto con usted. ¡Salve María!